No puedo creer No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Y si uno sonreí, nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame 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 CC por Antarctica Films Argentina